ahora sí ahora sí estamos ahí queda alto más como estamos bienvenido buscando una ubicación que se pudiera ver bien aquí estamos ahí estás perfecto lo que es que hoy hoy no estás a resguardo y me preocupa porque hace frío esternos de resguardo no porque no ahora si consigo el coche estaba buscándole pero no está ahora lo conseguiré tomás suena como si fueras a robar un coche o algo dice voy a buscar un coche ahí donde meterme más o menos y más o menos tengo aquí mi banda y estamos a punto de coger un coche por ahí estás a punto de asaltar las arcas como florentino va a saltar la uefa verdad yo no estoy imitando a la puerta estoy asaltando algo oye tomás mira para empezar vamos a hablar de bueno por supuesto el tema de mbappe tenemos que hablar porque quedan un par de días para que ya sea enero y todo eso vamos a hablar de lo que comentábamos con halan el fichaje de un central y bueno la renovación de ancelotti también pero quiero empezar por un tema tomás que comentamos tú y yo el otro día en privado pero me tienes que decir si tú estás bien con eso y si no te importa hablar de ello porque yo le he comentado a la gente precisamente por el tema de la renovación de ancelotti que aquí el único que adelantó además esta semana en portada en el debate la renovación de ancelotti fuiste tú que fuiste el que dijiste oye que ancelotti el madrid que porque además te lo dijo bueno me lo dijiste en los de en el directo comentaste florentino que te había dicho que él no vea a nadie mejor que ancelotti ahora mismo preparado lo publicaste hiciste la portada el lunes es el lunes y yo he comentado en un vídeo por encima que alguien se le ocurrió tomarte prestado vamos a decir esa exclusiva fue lo que me dijiste en aquel mensaje sí que es habitual eso todos los medios te cogen los medios cuando ves que tú saben y saben que tiene buena información que eso es así lo digo con humildad pero es así esta noticia ya se conocía desde el viernes pasado y había estado con florentino y me dijo actualmente no hay mejor entrenador para marica ancelotti cuando la gente le preguntaba no hay mejor entrenador para mí cancelotti que lo dice también privado pues faltaba renovar que podría ser dentro de un mes y dice mira vamos a hacer ya se lo ha ganado y dice aprovechamos las navidades y yo dije también y lo publicamos el lunes pero teníamos desde el viernes queríamos el lunes para que tiene más más público el lunes que es un día de trabajo y la gente lee más y que le daba incluso dos años claro porque dos años que sabes tú muy bien que si un año lo haces mal te vas a ir a ver a lo que viene pero se merecía dos años vino el 21 hasta el 26 y le han dado dos años y lo que ha hecho el marí es vamos a liquidar ya este problema porque esto no es un problema es al revés es una alegría y lo renovamos ya porque queremos que siga con su hijo davide que también se queda y como dije siempre lo de brasil era un fun y fa era que se le vendía al pollinos de brasil como dijo muriño la gran oferta como me dijo también una persona que ramarí tenía una oferta ancelotti del manchester united que está en crisis total como ya sabes de una oferta astronómica dijo la vez se la coge dice lo lógico que si como dijo muriño si te llama el real madrid y terror al ramarí del ramarí no te vas nunca y así ha sido y además que esto tú más o menos ya a pesar de que fue el lunes la portada tú ya lo venía sugiriendo en varios directos yo recuerdo que desde el mes de septiembre octubre que en un principio en madrid como que estaba cada vez más convencido en quedarse con ancelotti si además eso tú lo has dicho lo he escrito en el debate lo he dicho en tus vídeos en exclusiva muchas veces en aquí en doctor jota que lo lógico es que es alguna hecatombe de que un cambio que es muy raro porque lo bueno que tienen carlos ancelotti es una cosa que muchos entran que tiene un entrenador detrás se llama david ancelotti que es tan bueno o mejor que él y cuando tú haces algo mal tienes a alguien que de papá papá y entonces no hay a papá le llama carlos y se miran y se se tiran indirectas ahí se acaba la familia ya ya porque saben que eso es un trabajo profesional y listo pero yo quiero quiero ir un poco tomás al tema que me comentaste pues precisamente porque aquí somos tan escépticos con la prensa tradicional pues porque la liga paga mucho dinero por publicitarse en medios que todos sabemos cuáles son diario as diario marca es a ti como te sentó cuando viste esa portada en ese otro diario no sé si lo podemos mencionar o no tomás eso depende de ti mi tocayo tomás roncero y que es amigo mío y en el as esas cosas pasan se publica dos o tres días después se publicó creo que fue ayer me parece que fue ayer creo que ha sido ayer y dice ese es el mismo tema dice saben dice yo te lo digo esto es con toda humildad y te lo digo a mí mucha gente me llamo gente de las muchas veces oye tomás esto así sí porque yo tenía relación tengo una información de madrid que ellos en un momento dado cuando estaba reaño de director no tenían había un enfrentamiento total con florentino pérez no tiene amigos compañeros me llamaban hoy esto es así y además te lo puedo decir han publicado noticias en la web que las han quitado cuando les he hecho eso no es así eso es así pasa me acuerdo una una vez que habían publicado creo que voy a recordar así que el fly miréis pagaba 25 millones al madrid y origen o no eso está hablando de hace años hablando de hace años y que dice no ahora mismo está pagando por los cartelitos detrás de la espalda que se sale cuando habla de entrenadores dos millones y medio si hubiera un contrato más grande se pagarían 25 50 más no no pero no habían publicado como que era un gran patrocinador no digo al principio ahora sí ahora ya va digo cuando estaban los carteritos de atrás de las ruedas de prensa ahora que va el fly miréis en la camiseta eso es diferente allá hay mucho más dinero pero me llamaban compañeros te digo no yo sé que esto es muy típico te lo digo con toda humildad nosotros en el abc estando yo en el abc 44 es el país lo que hacía es tres o cuatro o cinco días después hacer lo mismo tú daba la noticia y hacer un reportaje muy grande y parecía que se lo adjudicaba a ellos pero voy a decir más lo que más yo ya sé que esto es así está en la prensa así a mí ni me molesta pero el menos deportivo nunca mejor dicho ha sido el marca que me ha funcionado mil cosas y nunca te cita la última que publiqué hace me acuerdo tres años que era bastante gorda que era con florentino penes rambo no me acuerdo y necesitaban al 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 abc en la línea 76 pero no diciendo la noticia sino respecto a esto respecto a uno de los de las noticias paralelas dice abc para citarnos que tal pero no decían que la noticia es nuestra sí o sea ellos ellos como que la empiezan le van dando forma y luego al final te citan a ti un poco de paso de paso pero de paso pero nunca de la noticia o sea no dice ahora ya se utiliza que ya lo utilizan ni en el título ni en el sumario ni la entradilla para que apuntarse después en debería ser obligatorio que el primer párrafo del texto normal por lo menos fuera o darlo arriba porque la gente te das cuenta cuando la gente tiene miedo que sabe que esa cosa puede es muy bomba y puede no ser cierta mira como cita según no sé quién tienen miedo según no sé quién dicen que no sé qué pero cuando se saben que es verdad ya ni en el párrafo primero pero lo de marca te lo digo ha sido vergonzoso como ahora estoy a veces estoy en el debate lo de marca ha sido vergonzoso mil veces es el periódico ahora ha sido más con tomar roncero que lo publica dos días después por eso hace un reportaje general vale y no hacen tres días después o sea como tú ya has dado la noticia pero de alguna manera como que respetan un poco que pase un tiempo no eso es para pues si lo dan al día siguiente parece fusilado entonces esperan tres o cuatro días eso es muy típico y no cita pero si no cita luego si si yo he dicho que sea el titular florentino pérez no hay mejor entrenador para el real mar y cancelotti sólo ha publicado tomás gonzález en el debate y aquí en este medio aquí en doctor j que también te lo dije por eso lo comentaba o sea que del diario marca que bueno que sabes también que pertenece al dueño del torino y que precisamente por eso el dueño torino que es súper anti super league todo este tipo de cosas tú crees que hay algún tipo de interés en este sentido sí es muy claro que hay interés claro 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 por supuesto el marca está enfrente al mario se saludan el otro día estuvo en los actos de la comida se saluda el director del marco con el presidente ramarí pero está clarísimo marcar marcando las noticias sabes tienen su enlace para algún periodista pero claro que está enfrentado porque al marca le interesa el mercadito español que todo sigue igual que el viaje del marizado y va a la villa real cerrar todo y no le interesa una superliga que ya son viajes al extranjero ya no dos minutos ya las noticias de los equipos extranjeros no las tienes que pasan marca tengo corresponsales en toda españa entiendes no ya tengo corresponsales tengo los tengo a mano entre radios y radio marca tal y cual ahora ahora que va a tener un periodista de mi especial en en manchester para el más unidad o para el city o para el liverpool o para el chelsea o para el bayern o sea que les interesa por eso mantener un poco el cortijo y por la publicidad ahí está igual que ha visto todo el mundo busca tengo un cortijito y oye hay que expandir el mundo con el mercado global no no yo quiero mi cortijito que no me lo toquen por eso oye aranceles fueron aranceles que el que entra aquí en españa vendió un perigo que lo cobran el 25 pero te acuerdas aranceles de antes era proteger los cortijos ahora que está estamos en europa el marca como tantos intenta mantener su cortijo como temas porque se me va el negocio vamos a ver temas la primera pero yo recuerdo y le digo a todos los españoles y a todos los telespectadores que nos ven aquí dentro de todo el mundo de todos los países de hispanoamérica de todo el mundo que en españa de 1900 a 1928 había campeonatos regionales el madrid ganaba el campeonato regional tal 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 que pasa y en 1928 29 empieza la liga nacional es lo mismo no el cortijo regional pasa a ser nacional pasará el corte el mundo va creciendo y el cortijo nacional ahora pasa a ser europeo para ser continental oye pues mira periodismo aparte tomás espera antes de saltar que quiero saltar al tema de del del que presumiblemente va a ser el primer fichaje el rey de enero te quiero comentar que ha aparecido por el chat el hermano del tipo que nos saludó desde alaska que es del barcelona pues su hermano está en nebraska y está ahora mismo en el chat que creo que es franklin torres que está por aquí y nada que simplemente quería saludar pero dice mi hermano es del barcelona y no se pierde vuestros directos porque le encantan dios fíjate desde alaska magnífico oye un saludo muy grande a los dos hermanos a franklin y al que está en alaska y el que está en nebraska los dos madre mía que sí sí o sea y ahora y hace frío por allí pero bueno venga vamos a calentarnos un poquito tomás vamos al tema del mercado vamos pero vamos primero con el nombre vale porque esta mañana ha salido una información y es no